La escuela hace más de dos años que tuvo un cambio de gestión y la gestión que está desde entonces, desde el 2015, se encontró con algunas irregularidades administrativas cuando toma la dirección de esta institución. Bueno, entre esas irregularidades está el acceso a la cuenta donde diferentes entidades depositan dinero para que sea usado exclusivamente en el ámbito educativo. La gestión anterior todavía no hizo la presentación de las rendiciones del dinero extraído de esa cuenta y, por lo tanto, la gestión actual no puede disponer del dinero de esa cuenta desde el 2015 hasta la fecha para poder invertir en nuestra escuela. Bueno, esto ya pasó por todas las instancias correspondientes, los directivos hicieron las denuncias ante las autoridades que corresponden dentro de nuestro sistema y vía jerárquica, y a la fecha no hemos tenido una respuesta. Consta, por ejemplo, en el Consejo General de Educación, en la Oficina de Política Socioeducativa e Inclusión, tres denuncias al respecto, lo mismo y, por otro lado, también en el Ministerio Fiscal de la provincia. Bueno, ahí constan tres denuncias porque han llegado tres cédulas intimando a la gestión anterior a rendir las cuentas del Acta Cooperadora 2014 porque tampoco se hizo la rendición de ese dinero. Es decir, nosotros tenemos un montón de necesidades desde el 2015 a la fecha que no pueden ser cubiertas porque los directivos no pueden acceder a esa cuenta y a ese dinero. Es decir, acceder se puede, pero la cuenta está a nombre institucional. Por lo tanto, si el actual equipo directivo dispone de ese dinero, va a tener que rendir cuentas también de la gestión anterior y de esa gestión no hay documentación que avale cuáles fueron los gastos. ¿Y desde Departamental de Escuelas qué les han comunicado a ustedes? Bueno, en el día de ayer el señor Caviglia dijo que todo esto son supuestos, respondió que la directora habló con otro medio y que dijo que se basa en supuestos y, bueno, la directora afirma que ella tiene la documentación que respalda todos sus dichos. Es una posibilidad que el director anterior se reintegre a nuestra institución. Lo que nosotros como equipo docente exigimos es transparencia de gestión. Es decir, los directivos, esto es una escuela pública, por lo tanto, todo el personal docente debe saber cuáles son los gastos que se realizan, cómo se invierte el dinero que el Estado manda a la escuela pública.